El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y WhatsApp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Eduardo, gracias por estar, un abrazo grande, ¿cómo te va? Buenas tardes, Pillo, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Estaba mirando acá, 11 de agosto del 56, o sea que, si miran los números bien, 64 años. Exactamente. Bien, mucha experiencia, ¿no? Mucha agua ha corrido por debajo del puente. Y bueno, sí, pero hoy los años y las canas no son muy valoradas. Bueno, pero depende, depende de quién lo haga. Eduardo, pará, y con 64 años, ¿ya te agendaste para poder recibir la vacuna? Sí, 26 de marzo tengo previsto, creo que 18 y 30 en clínicas. Muy bien, muy bien. Yo me vacuno ahora, en un rato, a las 8 de la noche, en el SMI de la blanqueada. Contame cómo te lleva el tema del... Aunque lo que estamos en el fútbol, espero que el domingo tu cuadro se porte bien y no lo vacune. Bueno, la idea justamente es esa, poder vacunarnos el domingo y seguir de largo en esta situación deportiva tan positiva que tenemos. Y bueno, esperemos, nosotros queremos lo contrario. Pero está lindo el campeonato de Eduardo, más allá del nivel futbolístico, realmente está lindo. Lo que no está lindo... A nadie le sobra nada y cualquiera puede... Faltando tres fechas hay mínimo tres o cuatro posibles candidatos que puedan ganar, así que va a estar interesante. Desde que integrás ahora el Ejecutivo, en esta última versión, digamos, ¿te modifica algo cuando ves a Nacional? ¿Te pasa exactamente lo mismo que cuando eras dirigente Nacional? No, son los años, yo creo que con los años uno va perdiendo la... Primero cuando uno se acerca a dirigente, perdés la inocencia del hincha, que no es poca cosa. Yo envidio de alguna vez, sanamente, digo, ser hincha, ir a la cancha, pasión, exigirle a los dirigentes, todo. Y volver a tu casa y que te importe nada. Entonces, cuando estás del otro lado y conoces las dos caras, sobre todo cuando son tantos años y uno ve pasar mucha agua bajo el puente. No te voy a mentir que... No es que uno pierda la pasión, pero de alguna manera uno va ganando en razón. Pero el cariño por la institución no se pierde y por el fútbol no se pierde. Así que, de alguna manera, dentro de nuestra posibilidad, seguimos colaborando marginalmente en lo que es el apoyo a mi club y en lo que sea vía la AUFA y el futuro uruguayo. Como dirigente, ¿cómo se logra administrar pasiones? Porque vos como hincha la pasión la tenés a flor de piel y la podés desarrollar, siempre y cuando no te vayas a determinados parámetros normales que tienen que ver con la sociedad. Pero, ¿cómo hacés como dirigente administrar esa pasión que sentís como hincha? Bueno, yo creo en eso. Los tiempos han cambiado y, sin duda, toda esta nueva era hace cada día más difícil eso, por el tema de las redes, ¿no? Yo no te voy a mentir que no tengo ni Twitter ni Facebook, o sea, que de alguna manera hay un viejo dicho de los ingleses que es ignorancia, felicidad. Pero es muy difícil abstraerte de esta nueva realidad, ¿no? Digo, la pasión se multiplica por mil y a las redes, entonces la gente pierde la objetividad, muchas veces pierde la forma. Pero, bueno, creo que está también en cada uno saberlo administrar, ¿no? Pero, sin duda, no es sencillo hoy estar liderando equipos en el fútbol moderno, digo, por toda esta presión, sin duda, de la opinión pública. Ustedes están en cargos ejecutivos, conforman el ejecutivo de la asociación. Aquellos que están en ese tipo de cargos, que toman decisiones, ¿lo más difícil es ser lo más justo posible? Yo creo que es la tarea, ¿no? Digo, obviamente, es distinto a un club de fútbol donde tenés la obligación de velar por el bienestar de tu club. Y, obviamente, estar en un ejecutivo donde vas por tu club, pero también hay todo un tema que es el futuro en general. Y, bueno, yo creo que, sin duda, el fin tiene que ser ese. También hay un tema con cuál es tu definición de justicia, ¿no? La justicia, para mí, no es darla a todos por igual, sino darla a cada uno lo que se merece, ¿no? Entonces, creo que en esto, desde el punto de vista de la asociación, es tratar de poner que el sistema sea lo más transparente y lo más justo posible, y lo menos arbitrario y districional. Y, bueno, yo creo que ese es el camino que se va recorriendo. Y, bueno, uno de los pasos que se estaban dando en esa dirección, imperfecto, todo este tema, esta discusión que hay con respecto al VAR. Bueno, pero, sin duda, el otro día, por ejemplo, en la reunión del Ejecutivo, Matías Pérez, nos decía a Tealdi y a mí, ustedes tienen claro que cuando venga al VAR, los principales perjudicados van a ser Nacional y Peñarol. Pero es una necesidad que venga, precisamente para que haya esa justicia. ¿Cuál es la justicia? Darla a cada uno lo que se merece. O sea, que los jueces no comentan errores, porque son humanos. ¿Y vos, Eduardo, vos compartís eso, que cuando venga al VAR formalmente, lo más perjudicado van a ser Nacional y Peñarol? Si te guías por la leyenda, porque acá hasta ahora siempre han dicho que los jueces favorecen a los grandes por la presión de los grandes. Eso lo he escuchado... Históricamente, Eduardo, cuando las transmisiones eran de otra manera, cuando no teníamos las transmisiones en vivo... Suena muy sensato, pero déjame terminar... Pero se decía, solo esto se decía. En aquel momento, te hablo hace muchos años atrás, se decía, en caso de duda, se favorece el grande. Eso se dijo siempre. Y bueno, entonces, el VAR ayuda a eliminar la duda. Entonces, favorece a los chicos. Eso es indiscutible. O sea, sacar Nacional y Peñarol y vamos al fútbol sudamericano, Argentina-Brasil, que los jueces favorecían en los mundiales a Brasil. Yo recuerdo el mundial del 70, que papá fue de delegado, que nos cambiaron de sede. O sea, es histórico. Entonces, ahora lo increíble es que cuando viene el VAR, pareciera que por esa explicación metafísica que se dio durante 50 años, se cambia. Entonces, ahora es para favorecer a Nacional y Peñarol. Y yo... Pongámonos de acuerdo. Yo creo que el VAR nos ayuda a todos. Y si... El VAR, sobre todo, lo que ayuda es a ganar en la cancha por mejor. Bien. Punto. Y si hay algún margen de error, minimizarlo. Creo que antes del VAR estuvo, sin duda, la televisión. La televisión y que se empezaran a mostrar las imágenes, obviamente, eso es posterior. Si bien no cambiaba el resultado, mostraba cuando habían errores. Bueno, eso permitió ir corrigiendo. Bueno, esto creo que va a permitir corregir aún más. Va a llevar su tiempo. Digo, no es un tema de la noche a la mañana. Digo, no es perfecto el sistema. Digo, está quien elige, no es para todos o para ninguno. Entonces, mi visión con ese pensamiento que es el pensamiento de emparejar hacia abajo, yo creo que hay que empezar. Y bueno, en esto estamos. Bien. Y justo cuando íbamos a empezar, empezaron los problemas técnicos. No, no se empieza. Pará, déjame, frenate ahí un segundo y ya seguimos profundizando en el tema. Este VAR que se trae en la Comebol, vos pensás que va a facilitar el tema de que sea lo más justo posible. ¿Sabés qué sensación tengo, Eduardo? Yo muy sinceramente diciéndotelo, con el afecto al respecto que sabés que no tenemos, que creo que va a terminar complicando más los partidos que si fueran sin VAR. Este VAR, este, no el europeo, este que tenemos acá en la Comebol. Pillo, puede ser. Yo lo que tengo claro es que hagas lo que hagas en el Uruguay, es muy complicado. Eso es cierto. Somos, tenemos un lema que yo creo que debiéramos grabarlo en nuestro escudo. ¿Para qué hacer fácil lo que podemos hacer difícil? Es la esencia nuestra. O sea que, si hace VAR, ¿por qué hace VAR? Si no hace VAR, ¿por qué hace VAR? Si es para todos, es para que es para todos, si es para uno poco, para que uno poco. Entonces, el que está en cargo de decisión, tiene que tratar de implementar cosas y asumir las consecuencias de las decisiones que toma. Si acá nos ponemos a preguntarle a todos en el Uruguay, cometez a tener 450.000 explicaciones muy racionales e inteligentes. Pero, entonces, alguien tiene que decidir. Entonces, yo creo que en esto uno de los problemas históricos que tuvo el fútbol fue precisamente, y se asociaba a fútbol, arbitraje, corrupción. Y fue en los últimos deportes donde la dirigencia incorporó la tecnología para evitar errores. Yo creo que esto va en la dirección correcta. De repente no es la mejor forma, sin duda, el ideal es que sea para todos, sin duda. Pero yo no tengo la menor duda también de que este tímido paso que se está dando es mejor que lo que tenemos. Bien. ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, nadie es dueño de la verdad. Justo cuando iba a arrancar, en el día de hoy, justo en el día de hoy, 24 horas antes del partido desde el campo de Maldonado, se informa que por problemas técnicos no se llega a tiempo justamente para la concreción del VAR. ¿Qué reflexión te merece? Más allá de que los técnicos de la empresa, en conversaciones con la gente de la AUF, dijeron que los problemas técnicos se solucionaban. Exacto. Yo tengo la misma información. Y bueno, entonces, digo, no quiero causarle ningún problema a ningún funcionario, por favor. Pero se lo dijeron a más de una persona. A un representante de los jueces y a una persona de un dirigente que estaba en Maldonado allá. Si hay esos problemas técnicos, son solucionables. Y creo que el sentido común te muestra de que puedo estar equivocado y me hago responsable y asumo las consecuencias. Digo, mi opinión es que esto es un tema político y no es un tema técnico. Bien. El móvil de TENFIL ayer nos llega de tu percepción porque es un tema político y no técnico. Yo más, hasta sé que se molestaron porque hablamos con el funcionario. Y gente de la AUFALO con el funcionario. Pero ya está, digo, pasó, miremos. Yo simplemente, ¿por qué hago estos comentarios? Porque todos nos equivocamos. Tengo claro que desde el Ejecutivo cometemos errores, hay desproligidades. Pero asumo las propias. No pretendan hacer un relato con esto como que todo fue, que no se hablaron, que a último momento. No es así. En ese relato que se dice no se hablaron, llegó una nota a último momento, como que dejan expuesto el laburo de Darío Uriago. No solo el de él, el de mucha gente. Entonces, yo prefiero no poner nombres. Yo tengo claro quién habló, quién no habló, qué dirigente. Entonces, por eso me animo a decirte esto que te estoy diciendo. Entonces, miremos para adelante. Pero entonces, tampoco me pidan. Entonces, es claro que el presidente de la AUFALO no puede salir a hablar. No debe salir a hablar por ese tema. Es claro que quienes estuvieron participando, Tealdi y Casales. Entonces, yo puedo decir esto y me hago responsable. Y si me equivoco, pido disculpas. Y que me digan que estoy equivocado. Pero entonces, creo que el Ejecutivo ha cometido una cantidad de errores. No este. Y que entonces no nos pretendan venir a decir todavía que esto no sale por la desproligidad del Ejecutivo. Esto no es así. Bien, y lo comparto. Además, lo comparto en base a netamente información que he procurado tener. En las últimas horas, pero no solo del ámbito de la AUF. De otros ámbitos. Hasta, por ejemplo, te digo, de todo el entorno de lo que pasaba ayer en el campo municipal de Maldonado. Hablando hasta con funcionarios en el campo de Maldonado. Para tener una idea clave de esta situación. Tú mirás los antecedentes de cuándo se hizo el bar. O sea, por Dios. Yo, en la vida, lo que trato de hacer es no subestimo a nadie. Tampoco que le tomen de boludo. Exactamente. Exactamente. Entonces, tú viste que yo no hablaba. Yo, desde que llegué al AUF, casi no he hablado ni participado. Entonces, hay momentos que hay que decir las cosas. En una buena, tú mueves en un tono positivo, constructivo. Señores, cuando tuvimos que hacer los derechos de televisión de la eliminatoria, todo el mundo sabe cuál fue el camino que recorrimos. Entonces, podemos ser firmes, pero conciliatorios. Y eso fue lo que hicimos. Pero entonces, respetémonos. Entonces, creo que con este tipo de cosas no se ayuda a crear el clima que se debe crear. Más cual sabiendo la división y la grieta que hay. Eduardo, ¿tenés idea por qué pasó esto? O sea, ¿qué fue lo que pudo haber desencadenado esta situación de que por un tema de diferencia política, finalmente el móvil a donde tenía que ir no fue? Yo creo que, si me pongo a interpretar, yo me estoy animando a decir que esto fue un móvil político y no técnico. Pero, ponerme a interpretar, yo, ya a esta altura sería, ahí sí, atacar y agredir. No hay distintas interpretaciones. Lo que es claro es que la relación, y por eso tengo la obligación de cuidarlo. Una cosa es si yo hablo como Eduardo H. y otra cosa. Pero acá estoy hablando como integrante del ejecutivo de la asociación. Entonces, tengo que cuidar. Tengo que cuidar la relación con quienes contratamos, que estén en fin. Entonces, yo no me puedo ponerle a atribuirle a ellos móviles. Creo que al revés estoy cuidando esa relación. Y por cuidar esa relación es que no hago... Tengo mi interpretación. Digo, soy consciente y hablo con mis compañeros y sé lo que hablaron. ¿No? Y por eso estoy, categóricamente digo, para mí estoy convencido del tema político. Digo, ¿cuál fue la...? ¿Por qué lo hacen? Ahí sí ya no prefiero... La manera de contribuir es manteniendo silencio. Bien. Horas previas a esta situación se generó un consejo de liga donde se habló justamente de la famosa liga profesional. Está claro que los nuevos estatutos que hay en Aos prevén el desarrollo de la liga profesional con una serie de condicionantes o situaciones y parámetros para tomar en cuenta. Y está claro que hay una unión de clubes que buscan unos parámetros totalmente distintos, prácticamente de independencia. Hubo una circular que terminó viralizándose prácticamente en la teña todo el mundo de lo que pretendían estos clubes que aplicar en la realidad, yo dije los otros días, era como pegar una especie de golpe de estado. Finalmente se generó este consejo de liga, hubo una resolución mucho más atinada, mucho más consciente de la realidad reglamentaria que se está viviendo. ¿Qué reflexión te merece la conformación de la liga y cómo se terminó votando? Bueno, en primer lugar, si hay hoy la posibilidad de que se considere esta votación, fue porque en su momento, cuando se sancionó el nuevo Ejecutivo, se incluyó el artículo que hoy lo permite. Y todos somos conscientes de que en aquel momento, cuando se iba a votar, quienes estaban en la asociación señalaban claramente que ni FIFA ni Comibol iban a aceptar ese artículo. Y se puso. Y lo aceptaron. ¿Por qué digo esto? Para poner en su contexto lo que te voy a decir ahora. O sea, a mí no me van a venir a rasgarse las vestiduras con respecto a la liga, porque cuando no creían, se habían tomado las decisiones que se tomaron, que llevaron precisamente a después a cambiar el estatuto. Porque si se hubiese votado en el estatuto anterior, todos estos problemas no estaban, ¿no? Entonces, para no decir que le pache y Gregorio pichó. Entonces, pero, cada uno es... Nadie es dueño de la verdad. Pero entonces, hagamos un repaso histórico. Entonces, se votó. En su momento, ahí fueron partícipes el delegado de Peñarol, que en su momento es el actual integrante del Ejecutivo Tealdi. Estaba Hernán Navascoece, estaba Guillermo Pena, estaba Raúl Rodríguez, con quien estaba precisamente del otro lado. Se lo puede preguntar a él, y yo le decía, Raúl, si hacemos estos tres artículos, me comprometo a que salgan. Yo estaba en el exterior, pillo. Y salieron. Y salieron. Entonces, lo que es claro también, que cuando yo también recibí, y recibimos nosotros, lo que iba a ser la moción que iba a salir aprobada, o por lo menos que proponían salir aprobada, en la AUF se hizo todo un estudio jurídico sobre los pasos a dar y sobre lo que se puede hacer, lo que es estatutario o no, y lo que terminó saliendo es consecuencia de que gente sensata está dentro de la asociación. Debe haber hablado, esto es una suposición mía, debe haber hablado con alguno de los clubes a quienes representan, y digo, no te tires por este camino porque van derecho al precipicio. Entonces, lo sano y lo lindo de lo del otro día es que todos, de alguna manera, salimos contentos. Porque, por un lado, salió un camino de la sensatez, y de alguna manera el tema de la liga hoy está arriba de la mesa, y obviamente ahora lo que hay que sentarse es, por los caminos de la legalidad y la sensatez y el sentido común, empezar a recorrer ese camino. Digo, pero es clarísimo que cuando a veces se habla del tema independencia, digo, algunos podrán decir, quiero ser independiente del Ejecutivo, y otros de repente diremos, quiero ser independiente del sistema económico. ¿Independencia de qué? Entonces, la liga, yo aspiro a que sea independiente de todo. Si hay una nueva liga, que sea independiente de los intereses económicos, que maneje los temas del fútbol, digo, y que nos responda a nosotros. Entonces, pero claro, ese, yo qué sé yo, el ser independiente, depende de donde esté parado, digo, uno lo miran de un al otro, lo miran del otro. Vos sabés que me decían amigos, en las últimas horas, me dicen, mira, obviamente acá lo que se está buscando es formar una liga, que haya autoridades de la liga, buscar un presidente, se habla por ahí de la posibilidad de Ernesto Dell. En las últimas horas me hicieron referencia que esa situación podría recaer en el Puma, José Luis Rodríguez, expresidente nacional. ¿Te mereces una reflexión? Ah, mira, hoy me hicieron la pregunta, digo, tanto Dell como José Luis Rodríguez, merecen todo mi respeto con Ernesto, tengo hasta una amistad, digo, sí creo que, no creo que ninguna persona sensata hoy esté pensando en cuáles son los cargos que se van a repartir. Hoy tengo una pregunta, ¿te invitan a vos a una sociedad donde ya están los cargos asignados? ¿Qué harías? ¿Qué sensación te aspira fuera de esto? ¿Lo tienen todo cocinado y soy el convidado de piedra? No, por eso dudo, dudo que eso sea así. Me quedaría tranquilo, yo con Ernesto tengo una relación de que lo conozco del fútbol y tenemos una excelente relación. Digo, sé que le sobran las condiciones, pero no creo, quisiera no pensar que a esta altura están hablando de esos temas. Ahí sí ya sería preocupante y sería una razón más para decir cuidado y veamos primero todo antes de tomar ninguna decisión de entrar. ¿Vos sabés qué le ha pasado a una reunión de clubes? Tengo entendido en el quincho defensor. Y yo previo a la reunión lo que dije acá es ojo con el tema del descenso, ojo que hay alguno que quiere digitar los no descensos de este año, ojo que hay otros que quieren a dedo hacer subir a alguna institución. Algunos me criticaron, más o menos lo tengo claro, porque yo se piensa que lo que hablan entre ellos no trasciende y trasciende, de la misma manera que las cosas van para un lado también van para el otro. Y después me enteré que en esa reunión que se hizo en el quincho defensor, en realidad no fue una reunión. Dentro de la reunión hubo varias reuniones. Entonces, si vos tenías cierta afinidad con esa postura, te llamaban a una hora, si pensabas diferente, te llamaban a otra hora. Esto finalmente no se terminó concretando. ¿Vos tuviste informaciones en este tiempo de lo que se buscaba? Quizás no les dio el tiempo. Era justamente que los que descendían no descendieran y que por ahí de repente se subiera a dedo alguno de los clubes históricos del fútbol para formar una liga profesional de 20 clubes. No me consta, Pillo. Y creo que ya a esta altura, prefiero, miremos lo grande, yo creo que si hay algo que es la esencia del fútbol, es el ascenso y el descenso. Entonces, digo, yo creo que, sí, ahora sí, yo ponerme a opinar de eso sería ponerme a llevarme por comentarios. A mí nadie nunca me vino a plantear eso. Jamás. Bien. Entonces, sería injusto si uso ese comentario, digo, porque me parece que no apunta al tema de fondo. Digo, acá hay un instrumento que está dentro del Estatuto, hoy se ha empezado un camino, creo que con sentido común, con sensatez, con criterio, digo, cuidando los intereses de todos, digo, puede ser algo muy bueno. Pero, obviamente, respetándonos todos. Entonces, en eso, digo, creo que mi obligación es contribuir, sobre todo siendo constructivo, ¿no? Te pregunto, llegó Domínguez la pasada jornada, hoy tuvo toda esta situación vinculada a este gran lanzamiento que hizo el Grupo City a través de Montevideo City Torque. ¿La presencia de Domínguez es exclusivamente por un tema de esta invitación de Torque o había también que dar un mensaje político y que en algún momento apareciera al lado de Nacho Alonso? Yo creo que Domínguez no precisa venir al Uruguay para respaldar a Nacho Alonso. Digo, o Domínguez tiene una relación histórica con el Uruguay. Y lo decía, dijo, gracias a esto no interrumpí, tiene 41 años de vida y los 41 años viene a Uruguay. O sea, siento un afecto especial por el país. Esto de Torque estaba previsto hacía tiempo. No, o sea, no, no, no. Y coincide todo esto otro con la venida de Domínguez. O sea, yo creo que es al revés. Si me tuviese que hacer una conjetura, digo, es, ¿habrán hecho todo esto ahora porque vino Domínguez? No, Domínguez vino por esto. Al revés, yo creo que Domínguez, digo, es lo suficientemente inteligente, no se va a meter en los temas internos de Uruguay. Si lo hizo fue cuando no hubo más remedio. Digo, él sé su opinión y él sabe la mía con respecto a lo que pasó y cómo pasó. Y creo que él hoy tiene la responsabilidad de manejar la confederación. Lo viene haciendo muy bien. Y creo que su visita acá le hace bien al futuro uruguayo. A todos. Estuvimos un almuerzo muy bueno donde estuvo hoy el presidente Peñarol, el presidente nacional. Pedro Bordaberri, portor, que estaba también Peal, el presidente de la asociación. O sea, estaba, de alguna manera, debido a todo ese tema del COVID, si no se hubiese reunido con más gente. Para que acá están todos. O sea, no hay ni de un lado ni del otro, ¿no? O sea que tuviste posibilidad de estar con él. Vos tenés un vínculo con Domínguez. Sí, sí. La verdad, tengo una excelente relación con él. Somos los dos descendientes libaneses. Mi baizano, como me dice él en broma, y yo le digo a él. Digo, pero no, tenemos la verdad una relación excelente. Y lo que tengo claro es que él no confunde la mitad con lo que tiene que hacer, ¿no? Está bien. Vos sos un dirigente político con unas características muy particulares que no muchos tienen. O sea, vos tenés la posibilidad de repente de, en un fútbol donde hay una grieta, lo decías hace un rato, y yo comparto plenamente, tenés la posibilidad de muchas veces de, en función de los temas, priorizar los temas y acercarte más hacia un lado o hacia el otro buscando un objetivo que desde tu concepción seguramente sea el ideal. Quizás eso después algunos lo pueden compartir o no. ¿Seguís hablando con Osvaldo Jiménez? Sí, cómo no. Con Osvaldo, con Pedro. Hemos hablado muy seguido. Por eso me extrañó algunos estos movimientos. La verdad, me desnortearon. Vos no esperabas que pasara esto con el VAR, en función de cómo venía la relación. Veníamos en una conversación muy fluida, y no voy a entrar en los detalles, donde mismo habíamos agendado un camino hacia adelante, y no sé, hay ciertos temas que te desacomodan. Yo estoy claro, yo soy inconvencido. Primero, ellos están en el Uruguay, y no es casualidad que el 98 en la fecha los contratos se han ido firmando. Yo también, ellos saben mi postura, yo quiero en la asociación, como sé que tengo que negociar con ellos, no quiero alguien funcional a ellos manejando la asociación. Es natural. Lógico. Entonces, y esto se lo he dicho personalmente y lo digo públicamente. Yo cada vez que hemos entendido que nombrar un presidente de la asociación, trato de inclinarme por aquel que sé que va a tratar de negociarle lo mejor para que al fútbol le quede la mayor cantidad de plata posible. Y no creo que sea nada malo en esta postura. Y en ese sentido, ¿para vos quién fue el dirigente que mostró más postura con relación justamente al tema de la extensión de los derechos del vínculo contractual del ámbito local? Porque si yo lo analizo de esa manera, yo tengo que decir, che, pero José Luis Palma, el presidente de Liverpool, terminó siendo el único presidente que nunca votó las extensiones de los vínculos contractuales. Yo creo que, Pillo, cuando tú le pones nombre a las cosas, le pones límite a las cosas. Estamos de 98 a la fecha. Y creo que esto ha sido un proceso. Esto ha sido un proceso donde la AUF, lentamente, a través de sus distintos presidentes, si te puedo nombrar, José Luis Corvo, yo recuerdo cuando en el ejecutivo José Luis Corvo obtuvimos independencia gracias a Adrián Leisa, que consiguió que el Banco República nos permitiera tener una línea que nos permitía no tener que depender económicamente de la empresa. Estuvo José Luis Corvo, después estuvo Sebastián Bausá, en la misma dirección, después estuvo Valdés, está ahora el caso de Nacho, digo, entonces, y tú ves una característica, si tú sos complaciente, no hay problema, y si tú negocias duro, tienes problemas, y bueno, yo creo que acá hay que hacerle justicia, yo creo que tanto en el caso de Corvo, como en el caso de Bausá, como en el caso de Valdés, y ahora en el caso de Nacho, están peleando por los derechos de los clubes, y creo que en eso es la postura que hemos tenido, tratar de siempre, nosotros por lo menos en lo que hemos hecho, tratar de apoyar a aquellos que sé que nos van a ayudar a negociar mejor, estuvo el caso concreto de Pedro, y entonces, esto no es contra nadie, y yo, o sea, entonces, nunca me vas a ver a mí un comentario irrespetuoso, agresivo, yo creo que Terfield defiende lo de ellos, está nosotros los clubes de defender lo nuestro. Cuando no se manda el móvil, ¿realmente están defendiendo lo de ellos? Y bueno, cada uno saque sus interpretaciones, yo no voy a hacer, o sea, yo, le dije clarito, mi opinión, y me hago responsable, es que creo que esto fue político, y tengo información que me permita hacer este comentario, pero creo que simplemente lo que estoy haciendo como integrante de ejecutivo de la asociación es hacerlo público para que también la gente no tenga otra campana, decir señores, por las buenas con nosotros vamos a recorrer el camino que recorrimos en una negociación lógica como fue los derechos de la eliminatoria, por este camino si la quieren embarrar señores, digo, cada uno elige su camino, ¿no? Está bien, pero siempre con el mismo norte, lo mejor para el fútbol y defendiendo los intereses del fútbol y muchas veces, lamentablemente, es a pesar de muchos clubes, porque a muchos no les gusta que uno diga esto, es increíble, o sea, tú sabes, a mí una vez me pidieron y avalaron que yo no participé, era integrante el ejecutivo y no podía entrar las reuniones con Terfil dentro del seno de la sede de Guayabo. Pero bueno, ha sido un gusto para que me queda una en el final, una en el final, que no tiene que ver con esta situación, tiene que ver con algo que ha pasado en los últimos días. Wilmar Valdés vino acá después de dos años y medio, tirando paredes, rompió el silencio, lanzó su libro. Primero preguntarte, ¿leíste el libro? No, no leíste el libro. Creo que ahora de tarde lo lanza y como le tengo un aprecio especial a Wilmar, voy a ir al lanzamiento del libro. Bien, y más o menos seguramente lo habrás escuchado en los distintos medios donde se hizo presente. ¿Qué te parece la aparición después de dos años y medio de Wilmar en los medios? La verdad que no he escuchado, digo, escucho poca radio. Es que con Wilmar, digo, cada uno, cuando tú tenés a alguien que le tenés aprecio, digo, él sabe sus decisiones, por qué las tomó y sabe por qué danza este libro y cuál es el mensaje que quiere dar. Yo más que nada, simplemente es la persona que en el fútbol y está dentro de esto que hablábamos recién, digo, muchas veces el haberse animado a defender a la asociación le generó muchos problemas. No tengo la menor duda, Wilmar fue uno de los que se animó a defender los intereses de la asociación y hoy en día es muy difícil estar sentado en el sillón que tuvo Wilmar o que hoy está Nacho y tú ves que por un motivo o por otro es dependiendo la actitud que tú tengas cuáles son los ataques que recibís o los aplausos que recibís. Así que te mando un abrazo enorme Pillo. Está muy bien. Yo le mando lo mismo. A mí me gusta cada tanto, espera un poquito, cada tanto me gusta hablar con usted, quiero que lo sepa. Normalmente no me gusta cuando usted cierra las notas y no las cierra el periodista que es el que pregunta. De todas maneras... A esta altura me preocupa cada pregunta de todas maneras quiero decirle algo que sinceramente normalmente cada vez que hago un pronóstico le erro, pero lo veo muy bien a Liverpool con Nacional el domingo, quiero que lo sepa. Bueno, yo espero lo veo muy bien a Nacional y me veo... Pero vos lo ves... Pero para Eduardo, ¿lo ves bien jugar a Nacional? ¿Lo ves jugar bien a Nacional? Ahí te salió ahí te salió ahí te salió lincha porque está claro que Nacional lo viene cuando viene más allá de la derrota con Danubi. Mi condición neutral me habilita a no responder. Está bien. Dale, abrazo grande. Un abrazo enorme. Pásalo bien, pásalo bien.